Amigos, ¿qué tal? Continuamos aquí en su programa, su seguro servidor. Pues sumamos a alguien más aquí, nuestra gerente nacional de Cualita Salud. Espero que no nos regañen aquí en el Hotel Lucerna porque estamos cuatro en tres sillas, pero bueno, vamos a darle uso al mobiliario. Pues mira, les presentamos aquí a Jocelyn Rojo, nuestra gerente nacional de Cualita Salud. Se va a sumar un poquito a la plática para que nos cuente ahora sí de qué se trata ya el tema operativo de Cualita Salud. Ya vimos la comercialización, pero qué es lo que hacemos ya dentro de Cualitas en beneficio, en pro de nuestros agentes. Pues muchísimas gracias, Eram. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Y pues como bien comenta Eram, la intención del día de hoy es platicarles en qué consiste nuestro producto Q Contigo a través de Cualita Salud. Y lo que nosotros queremos hacer es llegar pues a un sector de población que actualmente se encuentra desatendido a través de este producto de prevención, el poder promover un poquito este tema del cuidado de la salud a través de nuestro promotor de la salud, fomentar mucho el que nos cuidemos, el que atendamos y el que detectemos enfermedades en tiempo para que podamos cubrir pues estas necesidades del sector, ¿no? Que es sobre todo el tema de la salud. Por supuesto, por supuesto. Pero el apoyo que damos a nuestros agentes, porque a lo mejor la gente nos relaciona más con autos, que perdón por hablar de eso, pero pues hay un sector que son los agentes de seguros muy importantes en la zona y que también ven este canal, que a lo mejor dice, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Seguimos con nuestras nuevas claves, se van a dar de alta, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la duda. Ok, pues mira, Cualitas Autos pues es nuestro hermano mayor, realmente a través de ellos estamos llegando a todos nuestros agentes. Entonces, la realidad es que Cualitas Salud es una compañía con una razón social diferente, entonces sí es importante que ahora los agentes que se animen a trabajar con nosotros, que quieran vender este producto, que quieran llegar a ese sector, que quieran generar cartera nueva, pues la intención aquí es que se den de alta ahora con Cualitas Salud. Y que nos comparen, ¿no? Obviamente a lo mejor hay productos muy parecidos, pero no iguales de buenos que estos. Es correcto. Digo, todo comparativo y todo en este sector, pues hay muchos productos. La realidad es que cada compañía tiene su diferenciador, cada compañía tiene algo bueno que ofrecer, sin embargo aquí Cualitas pues se caracteriza por el servicio. Cualitas es una compañía que está muy cercana de los agentes, muy cercana de los asegurados, entonces pues queremos llegar a todavía más asegurados e invitarlos a los agentes que se den de alta con nosotros. Jocelyn, ahora Eram, si me permites. Adelante, adelante. Jocelyn, ¿en dónde estamos? ¿Es en todo México ya? Pues mira, estamos por estrategia de la compañía, estamos cubriendo la República Mexicana en algunas fases, todavía nos falta un poquito, ya estamos en toda la parte del centro del Bajío, ya estamos en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, ya tenemos varios estados cubiertos, ahora en febrero pues salimos en otros estados en el norte, nos falta todavía el sur, pero ya vamos, el plan es cubrir la República este año. ¿Con qué estado salimos ahora en febrero, Jocelyn? Pues salimos en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. En este nuevo lanzamiento, Frigón, oye, qué impresionante el crecimiento que está teniendo, va igual que como comenzó Qualitas, ¿te acuerdas cuando dijo don Joaquín Brockman que dijo, un millón de autos asegurados? Y la lograron en el 2016, un millón. Imagínate, ¿cuántos van ahorita? Arriba de cinco millones, cinco millones, casi cinco millones y medio de autos. Cinco millones de vehículos asegurados, impresionante. Dicen que poniéndolos en fila, llegaría del polo norte al polo sur. ¿Será? De las nuevas aseguradas. Imagínate, lo mismo que haremos para Qualitas Salud, que le demos dos vueltas al mundo en número de asegurados. Sí, la verdad que el producto vale la pena mucho analizarlo, analícenlo con su asesor de seguros, ahora va a haber varios asesores de seguros con los cuales ustedes pueden relacionarse y preguntarle, pregúntenle a ustedes, uy, me interesa lo que dijo el señor Slim sobre Qualitas Salud. No somos competencia cuando sabemos que una persona no tiene seguros. Nuestro principal competidor es esa persona que no tiene seguros. Exacto, exacto. Oye, Susi, y una pregunta para ti. En el tema de los alcances del producto, ya los platicamos, pero en el tema de proveedores, ¿cómo andamos? A lo mejor es una duda que van a tener tanto nuestros agentes como nuestros nuevos asegurados. Mira, tenemos varios proveedores con los que trabajamos los diferentes tipos de servicios. Obviamente son proveedores que están a nivel nacional con una estructura muy sólida que ya tienen trayectoria en el mercado atendiendo este tipo de servicios. uno para la parte de las consultas, otro que es para la parte dental y otro para la parte funeraria que también tenemos una cobertura funeraria en el producto. Son proveedores que ya, que son los que tienen más trayectoria, digamos, su renombre en el país y que tienen toda la capacidad para poder atender a cualquier asegurado. Porque ahorita que comentaron esto de la presencia, que es algo bien importante, que aunque no tenemos todavía, no hemos llegado, digamos, a las partes sur del país, ¿no? Ya en esta fase terminamos como de medio país para arriba, incluyendo Bajío. Pero, ¿qué pasa? Si hay algún asegurado que esté en Cancún de vacaciones, pues se le puede atender. No hay ningún problema. Allá está cubierto todo el servicio. Buenísimo, buenísimo. La importancia de tenerlo, ¿no? Tenerlo, porque ya el 800 te ubica perfectamente y te va a orientar, ¿no? Porque es parte del servicio. Pero lo que sí sé es que a nosotros ya nos han hablado, me dicen, ¿tienes un salud? Sí. Oye, ¿me puedes ir a colocar un producto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo compro? En fin. Acérquese con nosotros y va a ver que es muy sencillo. El servicio es muy cómodo. Se lo dice alguien que batalla todos los días por servicio, por cuestiones así, que es el día a día de nosotros, de los asesores de seguros. Entonces, pues es una parte importante que el cliente tenga lo que se le prometió. ¿Verdad, Eram? Exacto, exacto. Acérquense a Slim Plan y si no, y si tienen ya un agente de seguros, pregúntenle por QSalud a ver si el agente ya tiene el producto y si no, pues que nos busque. ¿Algún otro comentario, Yoselin, que nos puedas decir cómo está Tijuana, el área de Baja California? A ver, platicanos un poquito. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Con ganas? Bueno, mexicanos, muchísimas ganas. de entrada ya tenemos 44 pólizas. Sí, ya sé, mira, todavía no arrancamos que es el primero de febrero y ya tenemos asegurados pendientes para asegurarse y eso es una gran señal. Eso es que nos está dando como resultado el que la gente se quiere cuidar, que la gente está interesada en querer comprar este producto, que tenemos ahí potencial de mercado, que hay gente que quiere prevenir enfermedades, entonces lo que me resta comentarles a todo el público pues es que se animen a conocer el producto, que conozcan a Qualitas, compañía de seguros, que es una compañía que se dedica a brindar un servicio y pues invitarlos sobre todo a que se cuiden. Dice, hay un dicho por ahí que dice más vale prevenir que lamentar. Es más caro. Exactamente. Pues mira, ahora en Qualitas aseguramos auto y cuidamos personas. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias.